hola a todos nuevamente en esta ocasión me gustaría enseñarles un poco de armenio el idioma armenio el idioma oficial de la república de armenia de la república de arzají es un idioma muy bonito para que personas que no lo conocen pues hoy estarán aprendiendo cómo es su alfabeto y cómo se pronuncia cada letra de su alfabeto este es un idioma indoeuropeo principalmente hablado de armenia pero también es hablado en muchos otros países en donde hay presencia de la diáspora armenia para aquellas personas que conocen algo de armenio pero quisieran aprender más acerca de este idioma estaré trayendo una serie de vídeos a lo largo del tiempo en donde estaré enseñando este idioma que para mí es uno de los idiomas más bonitos que existen y bueno sin más preámbulos vamos a aprender cómo se pronuncian las letras del alfabeto armenio A B B G D D E 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 A T J I L X T K H DZ G Č M J N Š V Č P G R C V T V R C U P K O F V 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 Muchas gracias por mirar este video, si les ha gustado, denle me gusta, suscríbanse a mi canal para más contenido así y pronto les estaré trayendo mucho más material parecido en muchos más idiomas. Pasen por mi canal de Instagram, ahí estoy subiendo constantemente material educativo en varios idiomas que les pueda gustar. ¡Hasta luego! Gracias.